No, no dudes de mi Es que sé lo que pasa, esos celos te van a matar No, no dudes de mi, no hay aparte de ti nadie más No, deja el mundo total, hablarán por hablar Eres dueña de mi, de principio al final No dudes de mi, si ha sido por ti, el que todos pretenden amar No dudes de mi, si me dan a elegir, volveré a ocupar mi lugar No dudes de mi, no sufras así, no hay razón para verte llorar No dudes de mi, yo soy uno más, lo que importa es tu amor Es tu amor No, no dudes de mi, no hay aparte de ti nadie más No, deja el mundo total, hablarán por hablar Eres dueña de mi, de principio al final No dudes de mi, si ha sido por ti, el que todos pretenden amar No dudes de mi, si me dan a elegir, volveré a ocupar mi lugar No dudes de mi, no sufras así, no hay razón para verte llorar No dudes de mi, no dudes de mi, no sufras así, no hay razón No quiero verte llorar No quiero verte llorar mamita, no dudes de mi, no dudes de mi, no sufras así, no hay razón No hay razón para que sufras, si ya eres dueña de mi, de mi, no sufras así, no hay razón Lo importante aquí es tu amor, nena no sufras así No dudes de mi, no sufras así, no hay razón Los celos te están matando, te lo noto desde aquí No dudes de mi, no sufras así, no hay razón Por mi no sufras cariño, yo soy uno más Y dice así Es que sé lo que a ti te pasa No hay razón Para que sufras de esa manera No hay razón Jamás quisiera verte llorando No hay razón Para que dudes de mi cariña No hay razón Ya va Ya ¡Ya va! Ya va Ya va ¡Gracias!